Tú me cambiaste la vida Y es para ti Ana Sofía La Pecichita Porque tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Porque es que vuelvo a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y tú por gracias a ti Un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Seguimos sin pensar en tiempo o en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapó Sin permiso y me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Y nada más entre mirada Comenzaba nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo Yo existí Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Y me cambiaste la vida Porque es que vuelvo a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Y échale Paco Te he player Cuando hermosa eres por fuera De cualquier día en la tierra Y también que logra Rita la novenza y la bondad La palabra, amor, tiene otra dimensión Tía y noche pide el cielo por los dos Ahora todo está claro Y esa tía que yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Me cambiaste la vida Por ti es que vuelvo a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti